Acabo de recibir poetas cubanos en Canarias, según la edición, según la selección de Juan Calero Rodríguez, editado por la editorial Primigenios, y de cuya antología formó parte humildemente, y quiero leerle uno de los poemas. En París, siga un acero. Yo no he estado en París, ¿o sí? ¿Acaso soy una frustración junto al Sena, vagando entre fantasías balsacianas, héroe de taberna que huye con su arco de triunfo en ruinas tras la batalla con la nostalgia? Allá, el barco de Anaís, espectro escoltado por cuerpos suicidas, y a cuya la gran espina de acero y luz, trascendiendo la magia de las costales. Tal vez no soy más que lo que soy, un pobre indocumentado, con sólo su memoria, noctámbulo en un barrio abuardillado, poblado de fantasmas, mientras un aire frío arrastra, coja institución, junto a preservativos y ciratos. La sombra de Casals volviendo a la Habana, Casals por aguiar bajo la lluvia, un domingo ubico de marzo, y el viento arrastrando tristezas y basuras, de una ciudad carcomida y a retazos amarga. Sí, seguramente he estado en París y no he sabido regresar.